Continuamos, ahora vamos a ver el ejemplo de humedad de suelo. Este ejemplo es bastante práctico porque no necesitamos ninguna librería adicional, solo necesitamos un sensor de humedad de suelo capacitivo y si no tenemos uno de estos no hay problema, podemos utilizar un potenciómetro con unos cables conectados, es así se ve claramente, es un potenciómetro de 5K en este caso puede ser de 1K o hasta 1Mb de preferencia usen de 5K o de 10K o nuestro sensor capacitivo, este sensor de humedad de suelo, de repente han visto otros de arduino que tienen acá un par de cables pelados o pistas expuestas, se clava en la tierra y pasa una corriente por el suelo y así mide la humedad. Bien, no les recomiendo que usen eso si van a usar su maceta de verdad porque al pasar una corriente se va a ir descascarando el cobre y va a contaminar bastante la tierra en la maceta. Usen capacitivos que en realidad están bastante aislados, está pintado, acá no sé si se nota, pero hay unas pistas pero no están expuestas, están cubiertas de pintura. Entonces estas pistas funcionan como un capacitor que es completado con la tierra, la tierra completa el capacitor. Cuando está seco es como un capacitor abierto y cuando está bien mojado se vuelve un capacitor cada vez de mayor capacitancia, prácticamente completa el circuito aquí, sin que ningún electrón atraviese la pintura, solamente por la capacitancia del suelo. Para probarlo, como este nos devuelve una señal analógica que varía entre los voltajes de entrada, pues entonces vamos a conectarlo directamente a un analógico, para la cual vamos a conectar el positivo a 3.3 voltios. Vamos a poner la tierra y en este ejemplo está utilizando el canal A0, el A0 para la entrada analógica. Vamos a conectar eso ahí. Entonces, bueno el programa se parece a los anteriores, esperamos a que se pulse el botón, se pulse el botón y se va a leer el analógico para saber ese valor analógico y lo vamos a imprimir en la terminal para ver cuál es ese valor analógico. Pero este valor analógico no es lo que buscamos, lo que buscamos es la humedad relativa. Entonces para calcular la humedad relativa necesitamos saber que nos devuelve este sensor cuando está en el aire o cuando está sumergido en agua, para considerar esos dos límites. Ahora, este programa ha sido escrito con un sensor diferente. Por eso, vamos a ver dónde está, acá está. El valor en el aire en ese sensor era 0 y cuando estaba sumergido en agua, el sensor devolvía 210 en el ADC. Pero ya comprobé que este es diferente, vamos a cargar el programa. Vamos a cargar el programa. Vamos a dejar este sensor en el aire que no toque nada metálico ni nada y vamos a presionar el botón 13 Ah, no está abierto el monitor serial. Ahí está. El último, la última lectura cuando estaba suspendido en el aire era 865. Entonces, este módulo en el aire devuelve 865, no 0. Este es diferente al que he usado a la hora de escribir la librería. Bien, y ahora sumergido en agua. Deberíamos sumergir esto en agua y volver a presionar el botón. Pero, para no arriesgarme ahorita a mojar nada electrónico, voy a usar mi mano que también al ser húmeda y al ser más capacitiva que el aire, va a darnos un valor distinto. Entonces, vamos a sacar un promedio. Y bueno, vamos a pulsar nuevamente. Y me devuelve 370. Imaginemos que había estado sumergido en agua, entonces esa sería la mayor cantidad de humedad posible, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Como 370 unidades del ADC. Listo. Regrabamos el programa con los nuevos valores. Y ahora, debería darme... La humedad de esta... El ADC me devuelve este valor 865. En humedad relativa, me está devolviendo 0. Y lo demás que estamos imprimiendo aquí es... Haciendo uso de la librería, estamos mostrando la temperatura del módulo. Estamos mostrando la temperatura del módulo. Ese es el siguiente valor que aparece aquí. Y el voltaje de la batería. También estamos mostrándolo, leyéndolo con el módulo. Que es este valor de acá. Aquí lo estamos imprimiéndolo. Ahora, en los ejemplos anteriores, hemos enviado un único valor. Estábamos enviando un único valor a la plataforma Zikfux. Pero aquí lo que queremos hacer con este ejemplo es enviar la lectura del ADC. Tal cual lo recibimos. Solo por mostrar como un ejemplo. La humedad relativa. Que es lo que en sí queremos saber. Humedad relativa. La temperatura. Estamos enviando también la temperatura del dispositivo. Y por último, estamos enviando la batería. En caso de que el dispositivo fuera a batería. Es útil saber en qué voltaje está la batería. Para saber cuánto tiempo aún nos va a durar. O si ya debemos cambiarla. Entonces, ¿cómo vamos a enviar a Zikfux esta información? Zikfux va a recibir el mensaje. Pero esta vez no le vamos a pasar un entero. Como en el ejemplo previo. Sino que le vamos a pasar una cadena. Vamos a enviarle una cadena a Cent. A Cent. Y esta cadena. Vamos a ver aquí en el terminal. Vamos a tomar este ejemplo de aquí. Estos valores se han convertido en esta cadena hexadecimal. ¿Cómo? Aquí. Esta parte del código. Está convirtiendo las variables en hexadecimal. Y luego las está guardando en una cadena. Que se las está enviando. Lo que quiero. Hacer entender aquí. Es que esta función está cambiando los enteros a hexadecimal. 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Luego 2. Luego 1, 2, 3, 4. Y los últimos 4. Ahí está. La humedad. Como es un número que supera a 255. Tiene que ser expresada con un número de 16 bits. Entonces para poder expresar 16 bits. Primero se ha declarado. Humedad ha sido declarada como un número de 16 bits. Humedad ADC. Ha sido declarada como un número de 16 bits. Luego ha sido formateada aquí. Con 4 dígitos hexadecimales. Ok. Cada dígito hexadecimal. Nos permite representar 4 bits. En caso de los que no estén familiarizados. Un número hexadecimal. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego se representa el 10. 11, 12, 13, 14 y 15. De esta manera. Estos son todos los dígitos del 1 al 15 en hexadecimal. Entonces este número que acá podríamos pensar que dice 761. En realidad es un número hexadecimal. Que en decimal le diríamos que es 865. La humedad relativa fue 0. Como la humedad relativa está variando entre 0 y 100. Ha sido declarada. La humedad relativa sí ha sido declarada como un número de 8 bits. Sin signo. Entonces. Un byte es suficiente. Para expresar eso. Por lo tanto acá en la función le hemos puesto. Que sean dos dígitos hexadecimales. Y bueno. 0. Sigue siendo 0. Luego la temperatura. Que dice 27.7 grados. Bueno. Un decimal está. Pasado aquí como entero. Dice 277. Expresado con. También un número de 16 bits. Nuevamente se necesitan cuatro dígitos hexadecimales. Para representar un número de 16 bits. Este es el equivalente en hexadecimal. Y finalmente el voltaje de la batería que es 3300. A 3310 milivoltos. Se está expresando también. Noten que al formatear de esta manera. Siempre va a utilizar cuatro dígitos hexadecimales. Si tiene que ir un 0 por delante lo rellena por 0 por delante. Ya esto es importante. Porque necesitamos. Acerciorarnos de que no se nos van a correr los bits. Si acá nos formateamos con este 0. El compilador va a utilizar la cantidad de dígitos que sea necesario. Para expresar ese número. Y no más. Y cuando reciba el whistle. Va a correr los bits hacia un costado. Y se va a romper el formato. Entonces asegúrese de que aparezcan con 0 por delante. Si no se van a correr los números. Entonces whistle automáticamente va a convertir esta cadena. En un número de 12 bytes. Y le va a transmitir cuando se le dé el comando de transmitir. Tal vez sea un poco confuso. Después cuando lo veamos con la plataforma de Sigfox. Se va a ver más claramente. Y acá he agregado también. El ejemplo. Cómo decodificar este mensaje. 16 bits, 8 bits, 16, 16. Que esto nos va. Se va a entender mejor una vez que lleguemos a la parte de Sigfox. Bien. Bien. Por ahora vamos a. Bueno. Nuevamente solo para. Ver todo junto. Cuando. Presiono el botón 13. Voy a poner un dedito ahí para que varíe. Nos está leyendo como un 66% de humedad. Está enviando este número hexadecimal. A la plataforma de Sigfox. El OK. Representa que terminó de enviarse. Y se ha puesto a dormir nuevamente el dispositivo. Si quieren tener un poco más de control. En los datos que se va a enviar. La forma más simple. Lo más simple es que. No dependamos de esto. Sino utilizar. Un potenciómetro. De recomendado de 10K. Igual a nuestro potenciómetro. Vamos a poner un extremo a tierra. Un extremo. A 3.3 voltios. Y el centro. El medio. La parte que va a variar. Vamos a ponerla a 0. Si esto nos permite. Controlar manualmente. Cuanto queremos que varíe. Y. Se comió parte del mensaje. ¿Qué pasó? Ahí está. Podemos controlar más. Finamente aquí. Cuanto queremos mostrar. Ahora. Si van a utilizar un potenciómetro. Y quieren que varíe también la humedad de 0 a 100. No vamos a simular acá nuestro dispositivo. Les recomiendo que. Pongan valor en el aire 0. Y valor en el agua. Que vendría a ser el valor máximo. ¿Cuántos son? Creo que parece que son. Es un número de 10 bits. Por lo tanto 1023. Reprogramamos el dispositivo. Y ahora debe variar. Desde el extremo al otro del. Listo. Entonces así podemos poner. En el mínimo. No sé si está en el máximo. Está en el mínimo ahí. Nos debe aparecer. Como 0% de humedad. Y también si queremos. Lo ponemos hasta el máximo. También podemos enviar. 100% de humedad. O un punto intermedio. 84%.